El nombre es Tomás Lavoá, estamos ubicados en la isla Trinitaria Cooperativa de la Fuerza de los Pobres. En el 2008 hice un préstamo en el Banco de Fomento 555, lo terminé de paga en el 2013. Eso me permitió la oportunidad de tener un negocio propio. Y a la vez dictamos unos cursos a través del SECAP y le dimos la oportunidad de que 30 personas de la comunidad también aprendan junto conmigo este arte de la panadería y la pastelería. Entonces fue como un círculo virtuoso que nos permitió tener acceso a conocimiento y tener acceso a un crédito, por supuesto. Es un quiebre que se ha hecho en la historia del país a casi 200 años que nos han gobernado las élites y que supuestamente era un estado de bienestar. Bienestar pero era para unos pocos, para la mayoría no era ese bienestar.